This is MagoWin This is MagoWin 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 Hello, estoy editando el video y me di cuenta que no se ve bien osea se ve medio raro ni el tono porque yo lo veía bien pero no traía lentes entonces quedó parchoso entonces le voy a poner filtro para que no me digan ay porque le puse este filtro porque no se ve bien sin filtro no se ve bien y pues nada, disfruta del video María ASMR Recuerda usar audífonos para una mejor experiencia Escucho todo osea escucho todo todo porque me compre unos audífonos me compre igual una bola de luz que hace que se vea como un corazoncito en mis ojos y pues bueno he estado planeando durante ya un buen rato regresar a youtube y no sabía como hacerlo la verdad les voy a ser sincera no sabía como regresar a youtube porque me he ido muchas veces y ahorita mi gatita y ahorita mi gatita está jugando aquí al ladito de mi pero pensé que que mejor manera de regresar a youtube que en magoin osea en octubre recuerden que octubre para mi es mi mes es un mes aún más importante que mi mes de cumpleaños es un mes este mes el año pasado en halloween osea de que literal no troncas cabeles es su propio collar que suena así porque ya tiene dos plaquitas antes de que me digan así de que hay quita el cascabel no tiene cascabel pero bueno el año pasado el 27 de octubre mientras yo estaba en japón mi abuelita falleció entonces desde ese día he estado bastante triste la verdad y pues no quiero decir deprimida pero estaba deprimidilla una disculpa los ríos de fondo es que son mis gatos y quería grabar en un fondo que estuviera kawaii y yo siento que este fondo esta cute al rato fui al centro y compré varias cosas para hacer maquillaje y así entre esas compré estas esponjas que dentro esta su cajita y todo toda la onda toda la onda ahorita en estos momentos obviamente estoy sin maquillaje no traigo nada de maquillaje de hecho acabo de comer y no se si se nota con mi curry de lentejas entonces tal vez se note no traigo nada de maquillaje digo no se si ya mencioné que no traigo maquillaje no 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 ya es que esta raro porque si suena todo pero suena como si no estuviera tan alto el volumen no se como explicarlo y pues bueno como dice el titulo hoy voy a hacer maquillaje de diablita porque voy a hacer un roll play de diablita para ay es que como que no quiero subir el mismo video de que hoy mañana mi mañana roll play o no se no se si les gustaria así 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 lo primero que le yo creo que será ponerme los pupiletes compre estos en el centro también me quedaría sin ojos no se espero que no compre estos ah vienen hasta con su wow oigan viene hasta con su capita para los pupilentes qué consentida qué consentida qué consentida entonces esto es lo primero que hay lo primero que hay es a ponérmelos siento que para este maquillaje no no creo que se vea pero explotó sobre mí una chulería se la probé qué rico les sabía estoy harta de que me salgan esos trens esa isla de qué bonitos ojos tienes quiero chuparte el pelo ardo un poquito se ve mucha diferencia siento que me veo como el de top to me es por esto que me los puse antes del maquillaje porque el maquillaje es a prueba de agua lo que significa lo que significa que si me los ponía y me ponía a llorar se iba a correr todo ay los españoles ahorita han de estar felices con la elección de palabras que usé a ver qué ha pasado en mi vida ah se acuerdan de el ay se acuerdan del concurso para ir a ver Taylor Swift ah que según yo había ganado que era un concurso de likes y así bueno pues me engañaron básicamente ay esta gente está haciendo algo que no me gusta que a ver si lo pueden ver pero bueno básicamente me engañaron me engañaron me me dijeron de que si había ganado pero la página resultó ser un pila engaño pobrecita de la gente que si pago osea por comida la gente que pago para sus boletos yo no pagué se me hizo un buen raro pero pues hubo gente que si pago entonces le mando mucho lo que la gente si pago ay voy a empezar usando un tono rojo ojo tiene mucho que no hago esto entonces si no me sale tan bien no dejen comentarios como feitos diciendo así que ay te salió de la vez no por favor no suficientemente osea he estado practicando elidas y así la verdad es que no he hecho nada 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 he hecho de maquillaje mira mira lo que dice agarra el rojo para que sea rojo también esto ay creo que ni siquiera tengo una espejita ahora no se si tengo una espejita aquí osea osea también no se si enseñarles todo el proceso de maquillaje que yo me hago ah no se como que si enseñarles todo el proceso o antes me voy a pintar sobre las cejas no mames me llevo 7 minutos 7 minutos de pura plática de seguro de pura plática es que de verdad ustedes piensan que no pero si extraño mucho cuando no subo vidas y algo que me choca es que cuando me siento mucho tiempo y regreso nunca falta la persona o gente que dice ay regreso nada mas por el dinero o cosas asi no osea regrese porque ya aparte de que me gusta mucho el smr osea literalmente saben lo que estoy cansada me me salen muchos videos de smr en mi feed y bueno a mi me gusta muchísimo el smr aunque ustedes piensen que yo pienso que es aburrido ni modo hay cosas que son aburridas del smr si ustedes no piensan que es aburrido entonces espero que lo pongan mientras comen o algo asi asi de no aburrido ha de ser verdad como que lo pones nada mas para comer para no sentirte triste o solo pues no es mi caso no es mi caso a mi luego si hay cosas que se me hacen medio aburridias de grabar si estoy volteando a ver mucho hacia alla es porque alla literalmente hay una ventana hay una ventana entonces entonces no es que se me haga no es que odie el smr obviamente no lo odie osea nunca dije eso osea porque si me han dicho asi es que si no te gusta el smr entonces por que haces smr osea no se tambien ultimamente he estado muy metida en tiktok por si les ha salido algún tiktok mio o algo asi meti mucho a tiktok y no mames yo pensé que la gente en youtube a veces era toxica en tiktok la gente es 4 veces mas toxica neta que pido ay no yo voy a manchar mis audifonos Karen se me hace paris no no es cierto no 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 o sea O sea, en TikTok la gente es Nueve veces más tóxica O sea, neta Creo que Literalmente Lo que no comen les hace un daño Un daño Pero horrible Y pues No sé, me da risa De que neta la gente se tome tan en serio Las redes sociales, o sea ¿Por qué te tomas tan en serio una red social? ¿Sabes? No entiendo Es que estas pinturas Se activan con agua, entonces necesito agüita Para activarlas O sea, ¿por qué te tomas tan en...? Tiene mucha, tiene mucha Tiene mucha O sea La verdad siento que Tienes que O sea, para tomarte tan en serio en las redes sociales Tienes que ser O un boomer O un niño chiquito O sea, para ser tan intenso en redes sociales Neta Si de nada empiezas a intensificar en redes sociales Para mí eres o un boomer O un niño chiquito O sea, como que no capto que una persona No sé, que una persona neta se ponga Tan maldita Por un TikTok O sea No sé I could never, I guess Oigan, hace rato Pregunté sobre unas clases de japonés Porque pues quiero seguir estudiando japonés Para los que no sepan Pues yo estudiaba japonés Y es que neta Cuando pasó lo de mi abuelita Que mencioné al inicio del video Cuando pasó lo de mi abuelita Que mencioné al principio del video Pues la verdad Dejé de ir a mis clases O sea, yo me dejé ir O sea Neta Dejé de hacer muchas cosas Que disfrutaba y amaba Voy a pintar hasta acá Porque nada más hasta ahí O sea, hasta ahí voy a pintar Yo dejé de hacer muchísimas cosas Que yo amaba Y que disfrutaba Y que me gustaba Porque pues Estaba triste Porque estaba triste Literalmente De que ¿Por qué dejaste de hacer esto? Estaba triste De hecho Todavía hay días Todavía son contornos de nariz Todavía hay días En los cuales Me siento triste Y No sé Mi mente funciona De una manera muy rara Muy rara O sea Si yo quedo con unos amigos A las 5 del martes Desde el lunes Yo ya estoy pensando O sea Mi cerebro Ya pasó 7 veces Por esa comida Y Eso amigos Se llama ansiedad Y no me gusta O sea Siempre Yo siempre tenía ansiedad Eso X O sea Yo estoy acostumbrada A tener ansiedad Lo que no estoy acostumbrada Es a que No sea una ansiedad A que no sea una ansiedad Ay ¿Cómo se llama? Es que O me estoy maquillando O me estoy contando este pedo Que no sea una ansiedad De alto rendimiento Como que Toda mi vida Yo había tenido ansiedad Pero toda mi vida Había sido una ansiedad De alto rendimiento O sea Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida O sea O sea O sea Como que de plano No Si la ansiedad Si parecía ansiedad Pero Yo nací Iba a clases Salía con mis amigos Hacía cosas Y ahora ya O sea Ya dejó de ser la ansiedad Y se puso más como Depresión Y eso no me gusta Eso no me gusta Porque Pues No me permite Grabar videos No me permite Hacer nada Literalmente Veo los días pasar Veo los días pasar Y Veo como No logro nada Y que cajado Que le estoy diciendo Mientras me estoy maquillando De diablito Pero si O sea Literalmente O sea Quiero que sepas Que si te estás pasando Por algo así A nadie le importa A nadie le importa O sea Suena horrible Pero a nadie le importa Si estás pasando Por algo así O sea Echando a tu familia A tus amigos Tal vez Pero Realmente Es muy raro Más que nada Porque es muy raro Que una persona Que se siente así Diga que se siente así A mí me ha costado mucho trabajo Admitir Que necesito ayuda A veces Me cuesta mucho trabajo Porque yo no estoy acostumbrada A pedir ayuda Ni a recibir ayuda Ni nada de eso Soy una persona Que desde muy pequeña Le han dicho Ay mira Que independiente es Que independiente es Como me caga Que me digan Que soy muy independiente Como me caga Que ya Se espere de mí Que yo sea Muy independiente Que la gente Que la gente ya Diga así Ay no se preocupen No ayuden a Mago Porque Mago Es muy independiente Ay no Es que Mago Es muy Ay no Es que Mago Siempre puede resolver Todo Todo lo resuelve Mago No se preocupen Mago siempre puede Mago no siempre puede Mago no siempre puede Pero Están tan acostumbradas Las personas a mi alrededor O sea no todas Pero la gente a mi alrededor Está tan acostumbrada A que yo pueda Que como que no se Tienen a pensar Que Últimamente no puedo O sea no puedo No puedo O sea Y no sé A quien O sea no sé A quien le está afectando más El hecho de que no pueda Si a mí O A la gente que espera más de mí O sea Porque también es eso O sea Yo soy hija única Ay si ya estoy aquí sacando todo Toda mi mierda Pero bueno Es mi canal Pero bueno Es mi canal Y pues Creo que puedo O sea Creo que aquí puedo sacar Todo lo que normalmente No saco en mi vida real Esta grandota Es una chulilía Se la provee Qué rico Les sabía O sea O sea Realmente Es muy estresante Muy 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 estresante Que O sea Yo ni siquiera disfruto Las cosas que disfrutaba Hace poquito Empecé a ir a unas clases De cerámica Y yo estaba bien feliz En mis clases de cerámica Estaba haciendo pues Cerámica Obviamente Y de la nada Dije de ir O sea Dije de ir Dejé mis piezas Incompletas Simplemente Dije de ir O sea Me dejó de interesar Y ya No seguí yendo Y acabo de ir Porque me habló La maestra Y me dijo así Que oye Es que Pues Qué onda tus piezas Y volví a ir Y no la disfruté Entonces Ya no sé O sea No sé si es algo Mal conmigo No sé si es algo Mal en general Hay una moto pasando O sea No sé Y yo sé Que a mucha gente Le pasa lo mismo Que a mí Yo sé Yo sé que mi caso No es un caso especial Yo sé que O sea Agradez a Dios Si yo quiero ir al psicólogo Tengo la oportunidad De ir al psicólogo Mi familia Me apoya Si es que quiero ir al psicólogo Pero No puedo No puedo O sea No puedo No sé O sea No puedo Hay algo en mí Que no me lo permite Hay algo en mí Que murió Cuando murió mi abuelita Hay algo en mí Que murió Cuando mi mamá Le dio cáncer Hay algo en mí Que murió O sea Que murió Cuando todos mis amigos Me dieron la espalda Hay algo en mí Que murió Cuando Me vieron la cara Personas importantes Y me sacaron dinero O sea Hay algo en mí Que simplemente murió O sea Y no sé cómo recuperarlo O sea No sé No sé cómo recuperarlo No sé cómo recuperarme Y no sé O sea No sé No sé No sé Hay algo Roto en mí Yo no sé Si está roto No soy una persona rota Soy una persona rota No sé Qué raro Este sí Le está en voz alta Ahora Me estoy pintando Los labios de negro Por si hay en tierra No ya Perdón Esto es un demacel O sea Ay Necesito una tijolita ¿Por qué? Tiene un pelito Esta madre Que no me deja Vivir Ahí está Ya se lo corté Die bitch Y Por eso Yo ya no confío Está feo Porque yo no confío Ya ni en mí misma De verdad De verdad Que ya ni en mí misma Confío Baby Ya no confío Ya no confío Ah Ni en mí misma Confío Disculpen el rato Me dice como piquitos Y el tajo Ya Como sea Una sonrisa Medio Maquiavélica Parece más de payaso Que de diablo Ahí está No enrique De nada No, no, no Y pues nada O sea Realmente nada Realmente nada No sé qué decir Lo siento mucho Por haberme asentado Pero de verdad Que Cuando vuelvo Vuelvo porque De plano Ya O sea Si ven que subo video Piensan que todo está En orden No bien Pero en orden Todo está tranquilo Todo está Como Debería de estar Si no subo video Tampoco se preocupen tanto O sea No Estoy bien O sea Eventualmente volveré a subir video O sea Si no subo video Un mes O sea Prácticamente Volveré a subir video Pronto O sea No puedo estar tan alejada De YouTube No ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar tan alejada De YouTube? Me gusta O sea Cuando subo video Me hace sentir Realizada Me hace sentir feliz Como que es una manera De conectar Con la mago Bueno con la María Que empezó esto Hace años Y pues No sé No le quiero fallar A esa marea Dejando a María Algo que la hacía muy feliz Porque YouTube Me hace muy feliz O sea YouTube me hace YouTube me hace Muy feliz O sea Te sorprendería La feliz Ay no No parezco bochona Ay no Neta Si parezco bochona Yo quería hacer un diablito Sexy 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 Sensual Es que Esta seca me quedó Súper bien Esta seca me quedó Súper mal Y la verdad Es que Si lo quito O sea Si lo intento borrar Tendría que replicar Un chingo de maquillaje A ver Vamos a ver Si lo puedo Medio Medio borrar Ay no 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 A ver No te voy a borrar Choco Porque igual Como que no me preparé O sea Si me preparé Tampoco me empiezan a decir Así que como que No te preparaste Si actualmente Llevas como más de un año Sin sobrevideos No es cierto Nada más llevo como tres Sin sobrevideos Todas Me compran Me compran Ay O sea Esto no es un tutorial Espero que esto lo sepan Espero que sepan Que esto no es un tutorial Es solamente Una Murrilla Que le gusta mucho El Halloween Viste Ponen así como que De rojito y así Ahí está Siento que ya me veo cute También compro unas Pestañas Pero lo que son las pestañas Ya me las voy a poner De que Fuera de cámara Para Terminar este video Editarlo Subirlo Hacer el roleplay O sea En lo que se sube Voy a hacer el roleplay Así Entonces espero que les haya gustado Mucho este video Me voy a hacer nada hamburguesas al rato Ustedes me invitarían Para una hamburguesita Voy a hacer Voy a hacer la Otomne Nada más Como Ay es que Me gustaría que estuviera Más Intenso El negro Si yo ya les digo Si me ven por acá En Youtube Es porque Todo está bajo control Y una vez más El día está bajo control Gracias a La chico Por poder Y básicamente Yo soy mi propia Y también soy mi propia Porfuga Y todo eso Que hace lo delineado Porque diría O sea Yo pienso que las diablas Usan delineados Pero delineados Así que Grandis Sabes O sea Un delineadón Si yo lo siento Que neta O sea De verdad Él es una diabla Si no tienes Un delineadón No verdad Y así De parte dos Para el resultado No, no es cierto O sea Si va a haber Parte dos Pero va a ser El triple Y la única diferencia Que va a haber Es que Ya voy a traer El cabello O sea Voy a traer Como que otro outfit Amigo 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 De que Cuando llegas Dices Ah huevo Me tocó En el Invierno Chido O sea Seguro Yo parezco De que Diablita Agua en pedo O sea No parezco Enfermera De dims Ni nada De eso O sea Como que Dices Ah Fue una culera En la vida Pero Pero que ya No está En culera O sea Que ya Ya se está Derrimiendo Pues no Pues no Pues no Pues no Sigo siendo una culera Bueno Nos vemos en el Rumble Adiós